Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un problema en el cual tenemos que aplicar trigonometría. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los vídeos que puedes necesitar para realizar bien este problema. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Carlos sube por una rampa de 35 metros hasta el tejado de su casa. Estando ahí, mide la visual entre su casa y la rampa, resultando ser de 70 grados. Calcula la altura de la casa de Carlos y el ángulo que hay entre la rampa y el suelo. Aquí tengo el dibujo de lo que sería el problema. Nos dice que la casa de Carlos tiene una altura, sube a ella por una rampa que mide 35 metros. Y desde aquí Carlos mide el ángulo y mide 70 grados. Y nos pregunta la altura de la casa de Carlos, que es nuestra X, y cuál será el ángulo que forma la rampa con el suelo. Nuestra X y nuestro alfa, que he querido llamar yo en esta ocasión. Bien, si os dais cuenta en lo que forma es un triángulo rectángulo esta situación. Pues bien, para hallar alfa, pues puedo empezar por ahí porque es muy sencillo. Sabemos que cualquier triángulo, sus ángulos suman 180. Pues si esto mide 70, ¿este cuánto mide? 90 grados, porque es un ángulo recto. Pues alfa será 180 menos 70 más 90. ¿Vale? Pues alfa es 180 grados menos 160. Alfa mide 20 grados. Ya tengo la primera parte del problema hecha. Esto mide 20 grados. Este era sencillo. Pues bien, ahora vamos a calcular la X, que es la altura. La X, en este triángulo rectángulo, ¿qué es? La X es, respecto de 70 grados, la X es el cateto adyacente. También podemos hallarlo, ya que sabemos que esto mide 20 grados, respecto de 20 grados. A lo mejor lo habéis hecho así. Nos da igual el que elijamos. Yo voy a elegir el de 70 grados, porque como es el dato que nos darán en el problema, por si alguno ha empezado por ahí, pues lo vamos a hacer así. Pero sabéis, nos da igual. Con que al final os dé la X el mismo resultado, si lo habéis hecho con 20 grados, está bien hecho. ¿Vale? Pues la X, respecto a 70 grados, vamos a centrarnos en 70 grados, es el cateto adyacente. Y también tenemos este dato, que es 35, que es la hipotenusa. Pues, ¿qué razón trigonométrica nos relaciona cateto adyacente con hipotenusa? El coseno. Acordaos de la regla de Sokatoa. ¿Esto para qué sirve? Para aprendernos las fórmulas de las tres razones trigonométricas sin hacer mucho esfuerzo, con una palabra mágica, Sokatoa. Sokatoa. Y nos acordamos de estas H. La del seno es opuesto entre hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Y tangente, opuesto entre adyacente. Lo tenéis de todas maneras en la caja de información del vídeo en el que lo explico más, de una forma más calmada. Bien. Hemos dicho adyacente entre hipotenusa. Esta es la razón que nos relaciona estas dos. Pues bien. Entonces, el coseno de 70 va a ser el adyacente, que es nuestra X, entre la hipotenusa, que es 35. ¿Cuánto vale el coseno de 70? 0,34 aproximadamente. Aproxima dos décimas, ¿vale? Pues bien. Despejo la X, pasa el 35 multiplicando. Y me sale que la X es 11,9 metros aproximadamente, ¿vale? Pues esa casa mide alrededor de 12 metros de altura. ¿Veis aquí? Necesario acordarnos de los triángulos rectángulos, saber cuánto miden los ángulos de los triángulos rectángulos para hallar el ángulo. Y necesario saber hacer las razones trigonométricas de cualquier triángulo rectángulo. Estos problemas son los típicos que os preguntan. La sombra de no sé qué, la altura de un edificio, si hay una escalera inclinada respecto a una pared. Estos problemas que son muy típicos de trigonométricas siempre se hallan de esta misma manera. Puede cambiar qué razón te preguntan, pero con las razones trigonométricas podéis hacerlo sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.